¿Qué implicaciones tiene todo lo que ha pasado en los últimos días para la economía de los estadounidenses, para también la economía macro y también el bolsillo de cada uno de nosotros? Vamos a hablar con eso y algo más, con Liliana Rojas Suárez, ella es economista del Centro para el Desarrollo Global y también nos acompaña Ian Vázquez, es director del Centro de Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cator. Lo tengo completo, ¿verdad? Bienvenidos, feliz comienzo de semana para ustedes. Entonces, ¿es grave lo que pasó con la caída de la calificación de crediticia para los Estados Unidos, Liliana? Sí, sí es grave, pero no es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, lo que pasó la semana pasada, que fue básicamente un desastre en el Congreso, una prueba de falta de liderazgo, tanto en el gobierno como en los líderes del Congreso, básicamente prepararon para este downgrade, para esta bajada en la calificación. Ahora, un punto bien importante, y es que solamente Standard & Poor's ha hecho el downgrade, ¿ok? Cualquier cosa que tenga que hacer con cómo van a reaccionar, por ejemplo, los fondos de pensiones en el mundo y todo lo demás, requieren normalmente que dos calificadores de riesgo hagan el downgrade. Te explico un poquito más, ¿ya? Como cuando uno hace el crédito también personal. Claro, pero mira, así va la cosa. Hay una serie de fondos de pensiones, que no solamente son los americanos, sino en otros países del mundo, que tienen obligatoriamente que mantener una cierta cantidad de activos que son denominados con triple A, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacen para saber si son triple A o no? Se basan en las calificadoras de riesgo. Pero la mayoría dice que dos calificadores de riesgo tienen que tener más o menos un consenso sobre esa calificación. Si, por ejemplo, Moody's viniera y dijera, voy a hacer también el downgrade, tendrías que muchos de los fondos de pensiones alrededor del mundo se verían obligados a vender los bonos del tesoro americano simplemente para poder rebalancear los portafolios de los fondos de pensiones. Eso no ha pasado. Ok, Ian, muchos dicen que las razones que tuvo Standard & Poor's fueron más políticas que otra cosa. Ya habían amenazado, habían dado una cifra específica de cuánto deberían recortar. Y no hacerlo era como el pastorcito mentiroso. ¿Es cierto? ¿Esto es una parte política y no tenía otra opción Standard & Poor's? Bueno, yo no sé si es político o no, pero tampoco hay que exagerar esto. Los mercados ya veían cómo está la situación en la economía americana. O sea que esto no es una sorpresa. Lo han estado anunciando por muchos días y semanas. En fin, toda esta crisis, si hay que llamarlo de la deuda de Estados Unidos, es una crisis, es una crónica de una crisis anunciada. Así que yo creo que no hay que sorprendernos, tampoco hay que exagerarlos, pero hay que tomarlo en serio. Entre otras cosas, lo que está diciendo esta agencia es que la deuda sigue creciendo aún después de este acuerdo en que han llegado el presidente con el Congreso. Inclusive, si se hace todo de lo que se promete, va a seguir habiendo un grave problema de gasto y de deuda en Estados Unidos. El año que viene se está reduciendo el gasto por alrededor de un medio punto de porcentaje, después de haber crecido en los últimos cuatro años el gasto por 22%. Eso no es nada. Y esta semana comienza con otro golpe porque Freddie Mac y Fannie Mae, que son dos de estas empresas que han sido respaldadas por el gobierno, que ayudan a la gente con hipoteca, pero que también han sido parte del problema de la última recesión. ¿En qué le afecta eso al bolsillo del ciudadano común? La gente que tiene préstamos o que quisiera conseguir préstamos con Freddie Mac y Fannie Mae. Mira, esto, tu pregunta, va al corazón de lo que para mí es el gran problema en Estados Unidos. En realidad, desde la crisis del 2008, no se ha solucionado lo que para mí es el centro del problema. Y es que el mercado de hipotecas sigue muerto. Y sigue muerto por dos razones. Uno, porque tienes una gran cantidad de gente que simplemente no puede pagar sus deudas. Ya sabes, todo lo que se llama Underwater, la gente que tiene las deudas. Que pagó demasiado, que compró demasiado, compró por dinero. Exactamente. Y la otra parte es que no se ha hecho nada para reestructurar Fannie Mae y Mae. ¿Ok? Fannie Mae y Freddie. Fannie y Freddie. Ya. Esas dos partes tienen que solucionarse antes que tú puedas ver cualquier expansión en el mercado crediticio. El problema que tienes ahorita es que, bueno, solucionar eso implica gastos. Porque normalmente cualquier solución de problemas bancarios necesita gastos. Y de dónde vas a sacar los recursos ahora cuando no se puede ni tocar, ¿no? La parte de cómo hacemos para solucionar más a través de más gastos. Entonces, por eso era mi énfasis en lo de la reforma fiscal. Porque yo necesito hacer dos cosas. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de economistas estarían de acuerdo completamente con esto. Una es que necesito una reforma que me dé espacio para poder solucionar el problema hipotecario que no ha sido solucionado hasta la fecha y que no va a permitir que ni los consumidores pidan prestado, ni los bancos presten, y que va a mantener a la economía estancada por muchos años. Pero entonces estás hablando de algo a muy largo plazo. Estoy hablando de algo mediano plazo, no muy largo plazo. Y en el corto plazo, políticamente, esto obviamente, además de que no es una calificación mala, no es excelente, pero no es mala la AA+, de todas formas es un golpe político. Este fin de semana se lanzaron recriminaciones entre demócratas y republicanos. John Kerry dijo que el Tea Party, esto había sido precisamente provocado por el Tea Party. En términos políticos, ¿esto va a servir? ¿Esto va a ser un llamado a atención? ¿O nos vamos a quedar en las mismas con el AA por mucho tiempo? Mira, esa es la gran batalla que se está dando ahora. Lo que pasa es que se están enfrentando dos visiones totalmente distintas del futuro de este país. No es solamente cómo resolver esta crisis, es qué tipo de gobierno debes de tener. Y los demócratas están a favor de un gobierno que tiene un montón de funciones que cuestan bastante y hay que pagarlo. Los republicanos, supuestamente, piensan diferente, que hay que reducir los gastos, aunque en la práctica no son, al fin del día, muy distintos que los demócratas. Por eso el papel de lo que es el Tea Party ha sido muy clave en enfocar a todo el país en este debate de que el gran problema acá es el gasto descontrolado de Washington. Sin el Tea Party no estaríamos haciendo este debate ahora. Y el hecho de que se han cambiado los términos del debate, yo creo que le pega muy fuerte al presidente que tan solo unos meses atrás estaba diciendo que lo que tenemos que hacer es gastar más y ahora ya no. Te regalo 30 segundos para concluir. Vamos a estar viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Y esto está combinado no solamente por lo que está pasando en Estados Unidos, sino está además con las complejidades de Europa en este momento. Lo que vamos a ver es una alta posibilidad de una segunda recesión global. En este momento, si tú ves lo que está pasando en el mercado, hoy día Alemania está siendo castigada por los mercados porque el Banco Central Europeo está haciendo más préstamos, está comprando bonos de Italia y de España. Y lo que está sucediendo con eso es que como es una transferencia de riqueza de Alemania hacia los países de la periferia, los mercados lo están castigando. Entonces, lo que estás viendo es la figura completa, es Estados Unidos por un lado, Europa por otro lado, que básicamente mi predicción es que van a entrar en pedido recesivo por mucho tiempo. Y el tercer jugador, que es chino, que es China, está básicamente decidiendo si va a seguir continuando con su política de controlar la apreciación del yuan, lo cual en este momento se hace casi insostenible porque el empuje es hacia una apreciación de la moneda y a seguir manteniendo la cantidad de dólares y de bonos del tesoro americano, porque en este momento, si comienzan a perder valor, obviamente sus reservas internacionales van a sufrir. Entonces, para nosotros y para el público, el mensaje más importante es que no puedo esperar una recuperación rápida de Estados Unidos. Esto es para largo plazo y yo creo que los niveles de desempleo, los niveles de falta de crecimiento van a continuar por un buen tiempo. Bueno, y con eso lo tenemos Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global y también Ian Vázquez del Instituto Cato, porque el título es más largo de lo que tengo el tiempo ya para decirlo, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo de USA.